Yo creo que pensar en Fidel nos representa fortalecer la cubanía y en esa cubanía está la solidaridad, está la hermandad, está la cooperación, está la integración y también está ese pensamiento que dice que la cultura es un todo, viva y que interactúa con muchas dimensiones porque dentro del proyecto hemos podido también abrirnos al trabajo del medio ambiente al trabajo económico productivo, al trabajo institucional, a ese trabajo de rescate de la identidad de las tradiciones, de fortalecimiento del patrimonio por todo lo que hemos hecho allí en función de la propia comunidad Los integrantes del proyecto no solamente se forman como artistas sino que se preparan como personas de bien tienen unos valores incalculables y eso lo demuestran en el quehacer diario De hecho podemos decir que ya hay muchos de estos integrantes que se han formado dentro del proyecto y hoy son trabajadores del proyecto pero también muchos de ellos se han formado como médicos, como ingenieros, como licenciados Hoy con el enfrentamiento al COVID han demostrado cuánto se puede hacer desde esa formación Están dedicados a la atención a las personas vulnerables con el proyecto La Tarea Mi Corazón Toca Tu Puerta que es un proyecto muy humano, muy solidario y que es un proyecto que ha tenido un impacto fundamentalmente en el Consejo Popular Versailles Y eso para nosotros ha sido grande porque creo que se han multiplicado estos niños, estos adolescentes, estos jóvenes y la propia familia en interactuar con esa comunidad contribuyendo a ese trabajo comunitario integrado y como decía Díaz Canel, hacer por los barrios es lo mismo que hacer por Cuba Tan sanas, tan puras, que una de ellas será mi morir